Hey what's up guys, what's up, what's up? Ok amigos, entonces aquí amigos, les hago un... Artefaj... ...del moderno... ...carro... ...con carro, carro, carro... ...y con RC bandito amigos... ...como les guste... ...se puede moler de las dos formas... ...como que ahora, como si están viendo amigos... ...me ya me estoy bugeando... ...para... ...por tener bastante... ...de esos de aire detrás, como ven... ...que ya ya me bugeé... ...entonces aquí amigos, nos vamos a quedar listos... ...para la arena... ...como la persona y nos vamos... ...queando en la arena amigos... ...aquí yo te voy a enseñar dónde está el Artefaj... ...como ven aquí y meto la moto esta... ...que siempre... ...y aquí... ...al vez aquí le pongo la mejora... ...y como ven... ...no se mueve... ...está bien ahí... ...pegada... ...no sé amigos, entonces aquí lo subimos otra vez... ...y nos vamos al... ...cambiar de tanque de gasolina... ...cambiando el tanque de gasolina amigos... ...ahí está el Artefaj... ...ahí entonces ya... ...que voy a hacer con sodas amigos... ...porque no tengo cervezas... ...y voy a hacer... ...con sodas... ...para que vean pinchojas... ...le metemos 3 sodas... ...2 coca cola... ...3 coca cola... ...3 coca cola... ...ahí le pongo acá a este lado amigos... ...me echo un cigarrito... ...y ven que fácil se cae... ...con sodas amigos... ...no se ponga un cigarrito... ...no se ponga un cigarrito... ...¿me ven? Damn... ...entonces ahí amigos... ...lo que ahorita le queda amigos... ...es de... ...llevar la moto... ...al espacio blanco... ...este de aquí... ...llevándola ahí amigos... ...que vean fácil... ...que vean fácil... ...que vean... ...que vean... ...de aquí amigos... ...yo la paro... ...para que... ...se me salga la flechita derecha... ...para... ...al lado del almacén... ...entonces aquí amigos... ...o ahí... ...ya ven ahí... ...ya metí carro... ...que voy a pasar la mejora... ...ese carro... ...ací que me irán a ir fondo... ...entonces aquí amigos... ...para... ...para... ...llevarla el blanco... ...el punto blanco otra vez... ...y yo uso los de estos tanques... ...los tanques de aire... ...yo la paré amigos... ...para que se me mejor... ...para que cuando... ...de aquí restanques de aire... ...se... ...se vaya más rápido... ...como ven... ...sí... ...ok... ...estando ahí amigos... ...luego me subo... ...y la almaceno... ...la almacenarla... ...ok... ...aquí amigos... ...le pueden enseñar que... ...esto es de molear masivo... ...molear... ...masivo... ...yo... ...aquí me moleo todo el garaje... ...ahuita voy a empezar con este... ...o... ...como ven ahí... ...ya me subo... ...la... ...la meta al taller... ...ese va a ser... ...el primer carro... ...como les digo... ...ese es masivo... ...molear masivo... ...y... ...bueno ahí... ...estoy ahí poniendo... ...cocitas... ...que me salió el vehículo... Bueno ahí, ahorita me estoy llegando aquí, aquí encontré el punto de que se puede arruzarme. Bueno, ahí. Entonces, bueno, vamos a la misión, amigos. La misión de Gerardo, como aquí yo no la tenía, amigos, tuve que llamar a Gerardo. A Gerardo. Voy a mandar a la clase de trabajo. Aquí me esperé un ratito, me esperé un ratito, también se me acaba la misión. Ahí está, mi amigo, entonces aquí digo, y eso ya saben, tener materiales presionados y justo soltando le damos X. Otra vez, quien no es primero no sabe siempre, como ven. Eso, estoy esperando, estoy esperando que llegue. Necesitando que le haga la misión. Haciéndolo aquí, nos vamos a actividades, las productos, las misiones, cienes titanes. Ok. Aquí, ciclo y cuando me vayan bajando, la misión, la derecha, la misión, la izquierda y triángulo. La misma vez, amigos. Como ven, aquí hay un primer carro muy rodeado. Y lo que veo antes de lo meto, para cambiar algo, para cuando no se me desaparezca. Le cambio algo y te lo saco. Y vamos por el siguiente carro, amigos. Como ven, ahí ya. Le quedó el carro bien rodeado. Pero vamos por el siguiente carro, amigos. Como les digo, este es masivo, amigos. Se puede, puede, puede rodear todo el garaje. Y lo más bueno, se puede con carro a carro, amigos. O con R-C bandito, como ustedes gusten. A escoger, amigos. Así es, aquí, miro, que me lo transporto. Aquí le cambio algo del carro. Por favor, le pongo la pintura de diseño más, otra, diferente. En mi pintura, le pongo la pintura de cruz. Aquí, entonces, aquí se limpia el vehículo. Como ven, aquí, con este transporto. Aquí lo saco, amigos. Y lo meto. Porque no me había gustado como había quedado el primero. Y ahorita, ahí. Te tratan de molear el blanco. Y a ver si no me sigues. No me voy a poner el atrás. Entonces, voy a poner el labo. A ver si aquí, miro, esos esfuerzos. Voy a poner frente. Dentro de aquí lo que hago es salir. Salir, ya. Salir, ya sabes. Sacarlo y meterlo. Alo mejor quedaría ahí, te mamás, se acomodado, no tiene. de aquí me salgo porque esta es la prueba otra vez saco otra vez el caro lo que no me da nueva vez, lo meto otra vez ahora se va a quedar arriba, muy bien, a ver si me salgo, me compro algo y me salgo vamos a ver si me diste el transporte, como ven, ahi esta, ahora si ok, entonces aquí amigos, está viendo que me diste el transporte, bien ahora hacemos la misma actividad de Gerard las actividades de Gerard Corrupta, mis series titanes, y vamos cuando estamos aquí amigos, círculo, y cuando vamos bajando la de taller, existe izquierda y triángulo amigos en la misma vez, yo lo he hecho la misma vez como ven, ahi quedo otro caro modeado ahi también, ahi quedo el, el scranger modeado ya, con pinturas, y orinas tengo que decir que algo me subo amigos, para cambiarles siempre algo para que no se limpiar el bug, para que no se me quite la mejora o compro algo o compro algo voy a poner luces ok, perdiste taller voy a poner luces bueno amigos, ahí quedo otro caro modeado ahora vamos por el siguiente amigos es masivo es masivo es masivo y aqui me subo 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 y me subo me subo Aquí circulo amigos y hay X y cuando van bajando es izquierda y triangulo Y como ven me quedo ya como ya hace maldito, me había dado este nido Todavía me llevo el dragón pegando Y aquí voy a modelar el vigilante como que me gusta como quedo con esta rueda Y esta con este, el de F1, y antes Y voy a modelar este también, este que no me gusta, el de gigantes Voy a poner ruedas diferentes Aquí voy a modelar estos dos carros, el vigilante y el de F1 Que no me gustan las ruedas que me quedaron Lo saco, lo meto otra vez Para ver si quedaron medio acomodados Aquí lo voy, de allí, voy con el soporte Aquí voy a retirar este bandito Luego atrás, la actividad de Gerard Aquí voy a retirar este bandito A la vez, cuando van bajando Hay que doy a ese modiado Con ruedas de F1 Ya venimos, llamemos algo amigos Aquí le pongo el papel de diseño diferente Como digo amigos, esto es masivo, es como si intenta ver si me tiene respaldada, pero atrás, no, me saco, me vuelvo a meter amigos, y el no me tiene respaldado, a ver si me ven como ven, me voy a dejar ese bandito, me cambio algo de dejar ese bandito, y me subo, voy a hacer aqui la actividad otra vez amigos, a la izquierda general, no se olvide amigos de suscribirse al canal amigos, de dejarme un like, y acuerdense que si vienen mas videos de suscribirse al canal, que aqui como ven voy a mover a tambien el vigilante, y bueno que voy a mover el vigilante, voy a mover al de F1, aqui lo vamos, le cambiamos siempre a cambiar algo, marcarlo, siempre hay que cambiar algo, para que no se pierda, y pues las armas también que no tiene armas, y bueno pues esto es todo amigos, por el dia de hoy amigos, les les haya gustado, y les haya salido, a lo mejor si les sirve de algo, ya que parece masivo muda el carro amigos, y este patch, si se acuerdense, es de la moto, en vez del tanque gasolina nomas, la mano del tanque gasolina amigos, ahi queda, ahi ya se puede mover la motocicleta, como ven amigos, ahi estoy enseñando todos los carros de modia, ahi en el caracha entero, bueno ahi estan, nomas esta todo en blanco ahi, pero, sin gracia, me hacia muy largo el video, bueno amigos, gracias por haberse visto el video amigos, y nos vemos a la proxima, saludos! Música